Alenga de vocal, Pedro Serra, tenga la bondad al escenario. Pedro Serra y Lida Serra, tenga la bondad al escenario en este momento. Mientras tanto, mientras tanto, recibamos con fuertes aplausos, por favor, a nuestro prefecto, José Todapanta, prefecto de Nafo. Buenas, los aplausos. ¡Hablituta, pueblo de Tálaga! Un gusto saludarles a cada uno de ustedes en esta noche de festividades. He venido muy gustoso, alegre y contento a compartir con ustedes en este aniversario de festividades de la parroquia de Tálaga. Quiero saludar al señor presidente Braulio Andy, quien como presidente, junto con sus señores vocales, han coordinado estas festividades para que aquí pueda cultivarse la cultura, la música, la danza, el deporte y, sobre todo, ese gran compromiso de la prefectura para trabajar en coordinación con los señores vocales, también con el señor presidente y las comunidades en beneficio de las obras más necesitadas y prioritarias de nuestra provincia. Hoy he venido a saludarles, he venido a compartir con ustedes. Esperamos que estas festividades sean motivo de unidad, sean motivo de alegría y, sobre todo, del encuentro de las familias y de las comunidades de este gran, hermoso rincón de nuestra Amazonía. Nuestro compromiso de apoyo, de respaldo a cada uno de ustedes.